Música emotiva número 34, nombre de la música, recuerdos, autor Peritum, se recomienda utilizar esta música para dar un sentimiento de alegría y felicidad a sus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música